Hola, soy Viviana García y yo soy Juan Manuel Acuña. El próximo día 16 de noviembre estaremos en Madrid y bueno, pues mi compañera Vivi creo que va a presentar un caso de macilar atrófico. Hoy voy a llevar un casito de un macilar atrófico, de cómo soluciono yo los macilar atróficos con los implantes RUD, que para mí son los implantes ideales para esos casos súper atróficos. Pero siempre me encuentro ahí algún problemillo cuando me voy acercando al seno. ¿Del seno? Pues del seno que voy a hablar yo. Yo lo que voy a intentar en este curso es intentar explicar cómo tratar el seno con estos implantes tan específicos que tienen algunas características totalmente distintas. Porque cuando tú trabajas en el seno, entras, sales, lo utilitas, lo evitas... Lo evitas. Yo intento evitarlo, me voy a terigoides, intento inclinarlo, hago malabares por no entrar en el seno. Y esperando que tú me enseñes. Bueno, pues mira, con estos tipos de implantes, como tenemos que buscar siempre las zonas muy corticales para tener una buena atención, hay veces que no, hay veces que tenemos que entregar en el seno. Pero son unos implantes totalmente distintos. Lo que voy a intentar explicar son dos o tres truquitos para que te puedas retener en este. Este es para el seno. Estoy deseando que llegue el día 16 de noviembre. ¿Cuándo? El 16 de noviembre. ¿Dónde? El 16 de noviembre es Madrid. La primera reunión de... ¿De qué? De Monoblog Implant Academy. ¿En inglés? Encima. Madre mía, en inglés. ¡Adiós, esperamos! ¡Adiós, esperamos!